Bienvenidos a la noticia de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Colaboradores pretenden hundir a Juan Orlando Hernández luego de prestar declaraciones que proporcionan ajustes culpatorios que serán evaluados en el juicio para el mes de septiembre, donde serán juzgados dichos cómplices que han infringido la ley norteamericana a trasladar toneladas de sustancias ilícitas de capos hondureños y carteles de la droga. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó a manera de resumen un documento de 110 páginas como pruebas en el caso que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández por tres delitos relacionados al narcotráfico. El documento indímine será presentado el próximo 18 de septiembre, fecha en que inicia el juicio contra el exmandatario y fecha en que también comparecerán simultáneamente el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y el expolicía Mauricio Hernández Pineda. El escrito incluye algunos testigos colaboradores que declararán durante el juicio de Hernández Alvarado, así como información de co-conspiradores que la Fiscalía de Nueva York considera que apoyaron a Joe, al Tigre Bonilla y a Mauricio Hernández en sus actividades relacionadas al narcotráfico. Además, contiene evidencias que se presentarán durante el juicio, como información de computadoras y celulares proporcionada por el exalcalde de El Paraíso Copán, Alexander Chan de Ardón, cuando voluntariamente se entregó como cooperador de la DEA en Estados Unidos en el 2018. Según la información contenida en los aparatos de Chan de Ardón, existen pruebas de cómo se usó el dinero de las drogas para realizar fraude electoral. A principios del 2013, CW-1 informó que el expresidente Hernández necesitaba sobornar a los delegados en las mesas de votación, y Juan Orlando respondió que el fin justifica los medios. De acuerdo con el documento, CW-1 detalló que el dinero provenía de él y Alex Ardón, y que Hernández Alvarado aseguró que ellos no debían preocuparse porque él los protegería. También se aclara donde Juan Orlando Hernández hizo pactos con delincuentes para producir el caos en el país, aceptando sobornos para su lucro y albergar a criminales que lo beneficiaban a través del narcotráfico y actos de corrupción, en donde se manifiesta el gran vínculo que dio a conocer tras la alianza entre Juan Orlando Hernández y el Chapo Guzmán, y otros capos hondureños nombrados que tendrían simpatía con el exmandatario a fin de su protección y concretar sus actos criminales. Revela que tras las elecciones de 2017, Jó habría pagado a funcionarios del Partido Nacional para contratar delincuentes que incitaran y cometieran actos de violencia durante las protestas que exigían su renuncia. Esto con el fin de estimular las acciones de la policía militar, imponer toque de queda y justificar el uso de la fuerza contra los manifestantes. Entre las acciones delictivas presuntamente cometidas por el expresidente Hernández, contenidas en el documento in límine, destacan que antes de las elecciones de 2013, Juan Orlando solicitó y aceptó en privado un soborno de un millón de dólares de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, líder del cartel de Sinaloa. Asimismo, Hernández Alvarado recibió dinero proveniente del narcotráfico alrededor de 250 mil dólares o un poco más de 6 millones de lempiras proveniente de Yankel Rosenthal y el narcotraficante Carlos Lobo. Mientras que en una fiesta de cumpleaños de un familiar del expresidente Porfirio Lobo Sosa, los cachiros Leonel y Javier Rivera entregaron 300 mil lempiras a Oscar Najera para la campaña de Jo. Describe el escrito, que también indica que tras ganar la presidencia durante su mandato, Jo siguió aceptando sobornos y protegiendo narcotraficantes con la ayuda de Mauricio Oliva, expresidente del Congreso Nacional, y Oscar Chinchilla, fiscal general. Los fiscales del condado del Distrito Sur de Nueva York también emitieron al juez Kevin Castle un glosario de explicaciones sobre los documentos y personas, entre jueces, abogados, evidencias y jurado, que serán parte del juicio contra el exmandatario hondureño. Actos de narcoactividad efectuados por el expresidente Juan Orlando Hernández y ya rastreados por el gobierno de los Estados Unidos entre hub y narcotraficantes en la Casa de Gobierno. Una de las 17 evidencias que vinculan al exmandatario de haber recibido dos veces sobornos, los cuales fueron llevados por Giovanni Fuentes a la Casa Presidencial. Mientras que su esposa Ana García transmite otra versión de lo leal que aún es su esposo. Estados Unidos rastreó encuentros entre Juan Orlando Hernández y narcotraficantes en Casa Presidencial. Una de las 17 evidencias admitidas por la Corte del Distrito Sur de Nueva York que vinculan al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández con la narcoactividad. Según los rastreos obtenidos por las autoridades estadounidenses, el exmandatario hondureño recibió dos veces en Casa Presidencial en la capital de Honduras, Tegucigalpa, al narcotraficante Giovanni Fuentes, condenado el 8 de febrero de 2022 a una cadena perpetua. Las evidencias contenidas en el legajo de 96 páginas que presentó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York el 1 de mayo derivan de un vaciado telefónico que se realizó al narcotraficante Fuentes arrestado el 1 de marzo de 2020 en el Aeropuerto Internacional de Miami. El teléfono decomisado incluía contactos de policías y militares, pero además de ello, registros de visitas a Juan Orlando Hernández en Casa Presidencial en dos fechas clave. Como parte de una negociación política, lo encadenaron, lo exhibieron como un trofeo a un hombre que es inocente. ¿Por qué? Esa es la pregunta que todos debemos hacernos. ¿Por qué al único presidente que ha combatido de frente al crimen organizado y al narcotráfico hoy es víctima de una negociación política? Aquí les dejo la respuesta. ¿Cómo lo dijo el dirigente Gilberto Ríos? alias El Grillo en una entrevista que dio hace un tiempo atrás. Después de leer los cargos en contra de Mario Rogel, Urbina Miranda, alias Marito, para su próxima extradición a los Estados Unidos, se refleja que aún en Honduras se siguen los fragmentos infundados por el expresidente Juan Orlando Hernández, donde se puede ver que los vínculos del narcotráfico están vigentes y junto a partidarios del gobierno, toda una serie criminal. Los cargos de Mario Urbina son de conspiración para el envío de sustancias ilícitas y el lavado de dinero. El hondureño Mario Rogel Urbina Miranda asistió hoy a la segunda audiencia de presentación y evacuación de medios de pruebas frente al juez de extradición de primera instancia. El Congnacional llegó esta mañana al Palacio de Justicia, custodiado por elementos de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional y acompañado de su apoderado legal. Y después de leérsele la causa presentada en su contra, un juez de extradición de primera instancia concedió su extradición hacia Estados Unidos, país cuya justicia lo solicita por supuesto vínculos con delitos de narcotráfico. Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, dijo que dicha audiencia se realizó hasta esta fecha por los atrasos ocasionados por la huelga del Ministerio Público, que ya se estaba en espera de saber si existía algún cargo penal en el país en contra de este imputado. Mario Urbina es acusado por dos cargos de conspiración para la distribución y posesión de estupefacientes y un cargo de conspiración para participar en el lavado de dinero.